Ahora sí, voy a empezar, ah, mira, 25 minutos, casi 26, bueno, voy a empezar entonces en esta parte con nuevos comienzos, ahora sí, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, eso está basado en Isaías 43, versículos 18 y 19, bueno, todavía no he leído la parte de la historia de acá, pero hay cosas que a veces le perturban a uno en la vida, y uno, pues las personas están como, como, como con ese temor o esa de que va a suceder de nuevo, pero como dice acá, o sea, que no tienen que traer las cosas antiguas de nuevo, si es importante, o sea, y yo lo veo desde mi perspectiva, ok, pasó esto, pasado es pasado, pero sí lo, lo, pues está pues ahí la memoria y todo eso, para uno evitar caer en lo mismo, digamos, a mí me pasó una circunstancia y este, pues yo lo tomo así como, como aprendizaje para que no me suceda lo mismo, por ejemplo, y antes de entrar a la lectura, tuve un montón de tarjetas, todas las tarjetas de crédito que a mí me decían, yo les aceptaba y que les aceptaba y que les aceptaba, no tuve el cuidado de, de, el control de eso, se me hizo una bola de nieve, enorme, 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 yo pasaba con angustias, estrés y todo eso, entonces, yo actualmente mantengo lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, con respecto, o sea, mantengo lo mínimo en cuanto a tarjetas, porque antes tenía, yo no recuerdo si eran ocho o diez tarjetas de crédito, hasta el punto de que yo no podía, eh, manejar, o sea, no podía pagar los montos mínimos, era un estrés, entonces, yo, a lo que me refiero con acá, que no traigas la memoria, las cosas antiguas, o sea, yo no voy a estar con ese estrés de que las que tengo actualmente, me van a llevar a lo mismo, sino que ya aprendí a manejar y cómo a bajarlas, o sea, cómo bajarlas con el método, método Crown, y este, y cómo salir de eso, entonces, ahí va mi aprendizaje, con respecto a esto, podría ser que la lectura aquí abajo, eh, bueno, este relato que viene acá sea diferente, pero, bueno, eso es lo que ahorita estoy captando con respecto a esto, eh, que dice, otra vez abriré camino en el desierto, o sea, sinceramente, yo antes me mantuve y me sentía tan mal, tan mal que yo, digamos, uno cuando está, eh, con deudas, uno se siente estresado, y no ve nada más, pero cuando, al menos en mi caso, yo soy cristiana, yo le pedí a Dios y todo eso, y ahí fue donde empecé a ver, este, empecé a ver las cosas, eh, bien, empecé a ver la guía de Dios, cuando ya yo me aferré a Dios, entonces, ahí fue como, a pesar de todo el montón de marañas que el enemigo le pone uno, ya empecé a, empezó a salir la cruz, empezó a salir un camino, empezó a salir, bueno, tantas cosas que les voy a seguir más adelante, eh, relatando, y les voy a contar varias cosas que me han pasado, posiblemente en este video, todo depende de cómo avance con este y este y el otro, perdón, o, eh, haga, ah, bueno, puede ser que haga dos videos, depende de la hora y el tiempo, eh, a dónde quede, y en otro, o sea, retomo esto, espero que sea solo una parte, o sea, un solo video, pero si no, podría ser que haga parte uno y parte dos, eh, igual, las colocándolas, digamos, hoy, ya cierto momento, pues me tengo que ir a dormir, y mañana podría continuar con el otro, que ustedes van a ver los dos, los dos seguidos, y ahí sí, eh, pues será con, parte A y parte B, bueno, continúo con eso, porque si me pongo pura plática, este, de repente, y se va el tiempo, y así que así soy, ay, voy a quitarme, no, voy a pasármela para retornar, ya me está doliendo, es que, ya se me está haciendo dolido, ok, voy con esto, voy a concentrarme, Diosito, por favor, Padre Celeste, Dios me ha concentrado, ok, a ver, si viene el relato, me encanta, me encanta, es como, es como contar un cuento, es como contar una historia, entonces voy a hacerle esa, eh, lectura así, voy a acercarme un poquito más para aquí, ok, dice, hace dos años, mi hijo mayor, Joseph, se fue a vivir solo, luchar contra su ausencia, nada más hubiera sido bastante difícil, pero alrededor del mismo tiempo de su partida, mi hijo menor, John, se graduó de la secundaria, John iba a quedarse en casa y asistir a una universidad local, y yo estaba agradecida por ello, sin embargo, su graduación marcaría el fin en nuestra asistencia como familia al club bíblico, mi hijo mayor, había comenzado a asistir hacía cinco años, durante esos años, mi vida estuvo llena de tareas relacionadas con el club bíblico, incluyendo llevar a los jóvenes a sus casas después de un fin de semana en la mía, ayudar a mis hijos a preparar las lecciones bíblicas, armar fiestas en la casa, en casa para los niños y coordinar eventos y recitales, cuando todo se acabó, sentí que mi vida comenzaba a estar vacía, sin propósito ni significado, el sentimiento de no ser necesaria e imprescindible me invadió y no sabía cómo detener la cuesta abajo, no sabía cómo detener la cuesta abajo en la que me encontraba, durante ese tiempo, clamé al Señor en desesperación y angustia, fue allí donde me mostró el versículo citado al comienzo en Isaías 43, el que él me acaba de leer que dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la cono lo seréis, otra vez abriré camino en el desierto y en ríos en la soledad, continuó, me reveló que quería hacer una cosa nueva en mi vida, pero primero tenía que olvidar las cosas pasadas y no traer a memoria las cosas antiguas, los nuevos y maravillosos planes de Dios para mí no se despegarían hasta que no dejara de sentir emociones negativas, asociadas con mi profunda sensación de pérdida, tenía que determinar poner el pasado detrás de mí y creer que Dios tenía maravillosos planes por delante, o de lo contrario nunca conocería la cosa nueva que él quería hacer en mi vida, no fue fácil para mí, continuaba pensando en los momentos maravillosos que pasamos con mi hijo en esos 20 años, así como también en todas las experiencias preciosas que tuvimos en el club bíblico, hubo momentos que pensé que nunca me recuperaría de mi sentido de pérdida, pero cuando oré y dependí de Dios para que me sanara y me ayudara a salir del pasado, el Señor comenzó a mostrarme la cosa nueva que había planeado para mí, hoy mi vida está llena de más propósito y significado del que nunca soñé y me estremece pensar en todas las bendiciones que me hubiese perdido si no hubiera cooperado con Dios para mi liberación, si usted se siente hoy, si usted siente hoy que su vida está vacía, sin sentido o sin perdón, sin propósito o sin sentido, por causa de sus experiencias pasadas o por un sentido de pérdida, por favor sepa que Dios tiene increíbles planes para su vida, él le dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una experiencia, pasamos Jeremías 29 11, no importa la edad que tenga ni cuál fue su pasado, Dios tiene poder para llenar su vida con un nuevo propósito y significado, comience a pedirle que haga algo nuevo y maravilloso en su vida, confíe en que el Señor comenzará a revelarle la cosa nueva que planeó para usted, si se determina dejar ir lo que quedó atrás y extenderse a lo que hay por delante, recuerde que los finales preparan el camino para nuevos comienzos, hoy reciba aliento en esta preciosa promesa de Dios, levántate levántate a una nueva vida, brilla radiante con la gloria de Dios, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti, basado en Isaías 6 60, versículo 1 de la versión amplificada viene acá el propósito, el propósito para hoy voy a leerlo, dice el propósito para hoy, tome un tiempo para hoy, un tiempo, tome un tiempo hoy para reflexionar sobre sus sueños y esquiva tres metas principales, póngalas en un lugar donde pueda verlas diariamente, en su Biblia o en su mesa de luz, en una pared, en un tablero, en algo que usted tenga y se ore acerca de ellas y comience a dar pasos como el Señor lo guíe y viene la parte de la oración dice Señor, te pido que me guíes te pido perdón dice Señor, te pido que me des una nueva conciencia de los planes asombrosos que tienes para mi vida ayúdame a dejar de vivir en el pasado y a abandonar el lamento la tristeza y la amargura llena mi vida con un nuevo propósito y significado y úsame para hacer una diferencia en las otras personas para tu gloria gracias por un nuevo comienzo y un renovado principio de algo glorioso además de esta oración que está aquí escrita me gustaría orar por ti, tu familia, por lo que tú gustes puedes escribirme si gustas en mi Instagram en mi Instagram es katiaht de hecho en la cajita de descripción está el Instagram por ahí me puede contactar me puede hablar que quisiera usted que le orara en relación con esto o sea, en relación con la parte de las finanzas y así enfocar mis oraciones para mis suscriptores y para ustedes que son prácticamente mi familia virtual entonces pues me gustaría realmente pues orar y esa parte para bendecirlo o bendecirla y este, bueno ahora resumiendo pues esto de lo que le ha pasado pues a esta persona y su ejemplo en su relato pues hablando de, bueno no puedo decir pues que me haya pasado algo similar a esto pero cada persona ha pasado por situaciones si hay una situación, una parte que ella, el autor estaba hablando de que pues oro a Dios, verdad para esa parte que pasó en su situación y esperar las cosas, la cosa nueva que venía y puedo dar un testimonio de algo que a mí me pasó hace muchos años en la iglesia y pues más que todo en la vida, en la vida real o sea, en la vida, en mi vida personal pues estaba en un culto y siempre el pastor nos enseñaba de que el padre que nosotros tenemos nuestro padre celestial este él es nuestro padre es un dios de las finanzas de las finanzas del dinero de la abundancia y pues siempre era así y no era que yo tenía como dudas sino que yo o sea, tanto que lo escuché y pues nunca le había pedido así algo a Dios y yo estaba en la universidad estaba ya por terminar y a nosotros nos dijeron o sea, ya cuando ya había pasado todo lo de la U que ya estábamos en las finales y todo eso nos dijeron en un mes tienes que pagar 200 mil colones algo así más o sea, más o menos más o menos no, más de eso 200 mil porque viene la graduación hay que pagar lo del hotel la graduación iba a ser un hotel la alimentación la otra persona y todo eso y pues que todos los gastos de la graduación eran más de 200 mil colones eso fue como en el año 2004, 2005 algo así o sea, yo creo que me gradué en esa fecha más o menos yo creo que fue en el 2005 en la universidad prima y cobraban bastante entonces yo lo que ese domingo o sea, me lo dijeron creo que fue viernes y que al mes había que pagarlo sí o sí si no, no, no se graduaba entonces pues a mí estaba muy estresada pues que yo tenía el salario de oficinista en aquel tiempo oficinista estaba bueno y estaba un salario pues bajo y pues estaba pagando mis cuatrimestres y o sea todo lo que era la universidad y entonces a uno pues prácticamente no le quedaba dinero entonces yo recuerdo que yo había puesto o sea mis ideas porque yo estoy gracias a Dios Dios me da a mí y con la guía del Espíritu Santo ideas creativas de o sea cosas que se inventó y me invento ¿verdad? para salir adelante y así como pequeños emprendimientos yo ideé en aquel tiempo no antes de esos años dar clases individualizadas adultos mayores porque yo veía donde yo le daba clases a mi mamá le explicaba que yo tengo mucha paciencia entonces le explicaba una vez otra vez y otra vez y así ¿verdad? porque en aquellos tiempos pues adultos mayores muy pocos utilizaban computadoras estaba dando un poquito más entonces ahí yo he de poner en una plataforma que se daban clases virtuales no presenciales en aquel tiempo eran virtuales que se daban clases adultos mayores y este de cómo utilizar la computadora de cómo pues quieren trabajar en Word en Excel lo que sea entonces yo había tenido esos anuncios ahí en esa plataforma y este yo pensé como que no me llamaba una que otra persona perdida y pues era un ingresito poquito yo cobraba por horas y más o menos porque tampoco quería como cobrar mucho porque no hallaba porque tampoco tengo mi título de computación ni nada de eso sino era como más las cosas que no dan en los cursos de computación las que uno va sino que es algo práctico lo que ya usted que bueno hay cosas ahí entonces eso fue un viernes que me llegó ese mensaje no llamada lo que sea algo así era de la y ya el domingo que yo fui a la o sea yo pasé todo el sábado pensando Dios donde yo voy a tomar ese dinero de dónde voy a sacar ese dinero para pagar eso hice cuentas y todo y números pues a mí no me salía pues plata y yo no había presupuestado desde antes que me iban a cobrar tanto por graduarme para mí que me hubieran dado el título y ya lo que me importaba era el título y presentarlo pues en mi trabajo bueno entonces yo ese domingo en el culto y entre el estrés y todo eso yo le dije a Dios o sea yo me fui al altar y empecé a llorar y a llorar y llorar y la oración era solo Dios y yo o sea yo en el tiempo mis oraciones siempre eran así calladitas verdad y yo no era como de expresar la oración en voz alta y que me escuchara todo el mundo pero si el cuento de testimonio lo he contado a otras personas yo recuerdo que yo le dije a Dios Dios si es cierto que tú eres el Dios de la abundancia de la prosperidad del dinero y que todo lo que te pedíamos en tu nombre en el nombre de Cristo Jesús es hecho te pido Dios por favor que me ayudes que me ilumines para poder obtener este dinero que ocupo para la graduación así directa y específica o sea yo necesito este dinero este monto para poder pagar la graduación y yo o sea yo lloraba ante Dios y yo le decía o sea yo le pedía yo le suplicaba o sea no mi voz no era así audible para que todo el mundo me escuchara era solo yo y Dios ante la entrada todo el mundo estaba alabando adorando estaba la música bueno pero yo estaba concentrada era mi momento de Dios y yo estábamos como así nadie me veía digamos que tenía una capa yo estaba con mis ojos cerrados y era mi mente conectada con Dios ahí pidiendo Dios por favor Dios era súplica y lloro o sea yo me enfoqué en eso y yo creí en Dios yo dije Dios tú me vas a ayudar acá por favor o sea no es que estaba poniendo a prueba o sea a Dios no se le pone en prueba sino que yo le dije o sea yo sé soy consciente que yo le dije Dios es cierto porque porque nunca antes le había pedido nunca antes le había pedido dinero a Dios nunca o sea las cosas se daban porque gracias a Dios porque yo decía ay Dios yo necesito dinero para esto dinero para lo otro pero nunca nunca ese nivel de desespero ni de suplicarle ni de llorarle y después decirle Dios o sea gracias porque siempre hay que confiar en que las cosas van a suceder entonces ya les digo eso fue el domingo así calladita o sea entre Dios nadie me escuchó el lunes durante el día y recibí una llamada de una persona que desconocía que había visto el mensaje el asunto de las clases en una plataforma entonces que si yo podía dar clases yo le dije que sí que estaba disponible entonces terminaba mi jornada laboral ordinaria yo llegué y dije este que sí que podía me dice puede ir mismo sí perfecto entonces ese día a la salida de mi trabajo tomé el bus me trasladé a este lugar que era como le explico es un lugar para personas que tienen cierta ciertas adicciones un lugar de adultos mayores con ciertas adicciones entonces ahí ellos es un lugar donde la persona tiene su adicción digamos por ejemplo a tomar o a a fumar o qué sé yo pero no como alcohólicos o como drogadictos no sino no sé es como algo privado pero para de adultos mayores nada más era como un centro de rehabilitación algo así pero para adultos mayores no tenían que ver con drogas sino como digamos que la persona fuma fuma o la persona pues le da por tomar entonces tienen sus lugares para desintoxicar sus cuerpos bueno ahí fui yo me dedicaron a pues me pusieron con la señora que entre los beneficios que ellos tenían era recibir clases de algo la señora dijo yo quiero aprender internet entonces pues ya nos sentamos en la computadora de ella porque eso es parte de la condición o sea digamos las clases que yo daba era en la computadora la misma persona para que la persona pudiera aprender a utilizar su computadora y lo que fuera entonces pues ahí estábamos en el auto de la señora y yo le pregunté ¿qué quiere usted aprender? lo que es lo inicial entonces ella me dijo yo quiero aprender a utilizar internet y yo ok perfecto ¿qué quiere de internet? y me dice bueno la verdad es que a mí me gusta comprar en internet y quiero recibir este quiero o sea quiero 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 ver como me dice hay una me dice hay una y me mencionó la marca de las joyerías que en ese tiempo pues estaba aquí en Costa Rica gracias a Dios y yo precisamente unos meses atrás yo había dejado de vender esa marca y bueno yo le puedo enseñar cómo buscar cómo cómo estar aquí en ese en esa plataforma cómo comprar y ya ¿verdad? porque ella me dijo es que yo quiero ver en internet buscar como joyería pues que pues cómo buscar este cómo comprar ¿verdad? entonces yo bueno ok se mete en tal lado me dice sí es que está esta marca entonces me dice yo quiero este quiero comprar joyería y quiero comprar esta marca yo esa marca la conocía porque es un o sea es una joyería que yo que yo manejaba en aquel tiempo que era por venta de catálogo y todo eso entonces pero también yo sabía que estaba el catálogo digital entonces le digo bueno ok aquí ya nos metimos me dice ay me gusta entonces yo le dije yo esa marca la conozco porque yo estaba suscrita a esta marca entonces me dice perfecto entonces empezamos a ver y ella empezó creo que era una o dos horas realmente no me acuerdo cuánto fue lo que me contrataron para ese tiempo pero todo el rato que estuvimos ahí veía y entonces ella anotaba los códigos y se anotaba el monto y yo y yo le dije bueno hay un asunto yo para poder ir a comprar eso yo necesito el dinero porque yo no tengo el dinero y menos hace monto entonces ella me dice ah no se preocupe por eso entonces fue fue a la habitación de ella regresó llenó el cheque por el monto total de la compra a monto el monto que viene en el catálogo o sea ni siquiera un monto del asesor sino un monto de catálogo yo me quedé sorprendida porque bueno la gracia de Dios porque esa señora sin conocerme o sea conociéndome y apenas llenó el cheque y el cheque en ese tiempo es que yo no me acuerdo exactamente si eran 250 mil o 280 mil colones no recuerdo o sea no preciso pero era más del monto que teníamos que presentar para la graduación ok ella me dijo yo le vea yo el día que yo puedo venir porque eso fue el lunes yo podía llegar el miércoles entonces yo el lunes tenía que ir o sea tenía que ir a cambiar el cheque para que me dieran el dinero para poder ya comprar las cosas me dice ah no se preocupa tome su tiempo y todo o sea una persona que no me conocía me dio ese monto o sea si hubiera sido otra persona se va a hacer pierdes o sea totalmente o sea se puede perder con el dinero y pues en aquel tiempo en el 2004 2005 era bastante dinero y claro yo iba con ese cheque bien guardado y todo ya terminamos y todo nos fuimos ella se quedó yo me fui y este pasé al banco lo cambié fui por por fui a ese lugar y yo vea tengo un asunto yo estaba aquí suscrita pues se venció hace tiempo ya hace unos meses ya se venció eso este y necesito comprar esto tenía uno que tener alguien porque eso era como multinivel entonces tenía que tener una alberga dice bueno este mes estamos de que no tienen que pagar suscripción entonces usted entra gratis y había un señor dice bueno yo la puedo la puedo poner aquí en mi guía de que quede en la lista yo perfecto le compré las cosas que la señora pidió dice y por el monto de compra usted tiene de regalo esto esto y esto o sea me dieron más joyas de lo que estaba pidiendo la señora ok perfectísimo entonces tenía eso tenía pagué el monto que tenía que pagar por los objetos que la señora pidió saben que me estoy acordando que 250 mil ajá si esa fue la primera compra ok después fui a la señora y le entregué el objeto o sea el miércoles y me dice y esto otro y yo no eso fue regalía ok ese segundo día que pasó lo mismo llegó y empezó a hacer el pedido igual que quería meterse la página que no sé quién no sé cuánto y pum que no cheque todo o sea al final o sea ya al final ya más fui y compré y ya le traje a la señora las cosas y todo y les digo al final 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 mis ganancias totales era el monto que tenía que pagar de la graduación y un poco más o sea yo me quedé sorprendida porque no solamente pude pagar la graduación sino que tenía un poquito más como por ejemplo para el traslado para pagar ¿quién me traslada en aquel tiempo? alguien me tuvo que haber llevado la graduación o sea el traslado en 2005 no sé si fue taxi o si fue yo creo que en aquel tiempo se pagaba taxi no habían los carros estos que están utilizando ahorita modelía prepago pero bueno el asunto es que era eso más un poco más o sea realmente lo que me sobró fueron como unos 30 mil colones algo así después de haber pagado la graduación o sea yo antes del mes logré obtener eso o sea yo jamás me imaginé que me iban a llamar para dar clases de computación ah bueno después de eso después de eso entonces ya la señora tenía demasiada joyería entonces ya la siguiente lección le dijo que quiere que le enseñe entonces ya que quería ya otras cosas con respecto a la computadora y todo y perfectísimo o sea o sea ahí fueron aparte o sea las dos primeras veces que ella quería joyería las siguientes veces era este ya utilizar la computadora entonces ya le enseñé otras cosas bueno quien para descanse de la señora porque años después de que yo la busqué o sea yo mi tesis yo lo que hice fue fue para esa no no fue para esa en ya no en la tesis de la maestría fue donde ya yo le le dediqué la la tesis pero porque fue como un año o dos años después algo así que yo me gradué pero bueno yo siguiendo la carrera entonces yo me quedé así como maravillada de eso y y o sea de tener de tener el dinero o sea de tener el dinero y de haberse lo puesto pues obviamente ya gracias a Dios pude completarlo entonces yo digo es una es un es como algo que pasó en esta señora del del libro en la historia verdad cosas que que pasó y que ya se puso en la oración y pues con eso pues se me abrió camino verdad de seguir creyendo en orar y pedirle a Dios explícitamente que quiero que necesito como lo quiero y algo como yo aprendí una vez que me dijo bueno si usted quiere un carro blanco con cuatro llantas que esté funcionando que sea grande que usted se pueda movilizar un carro real o sea tiene que pedirlo con especificaciones Dios quiere un blanco un carro blanco que sea X marca no lo voy a decir ahorita que marca que tenga los seguros que se tenga esto y esto y esto que sea de tal año para acá para ser específico verdad ser específico para pedirle a Dios las cosas verdad pero si me sucedió o sea entonces y no fue la única fueron otras veces que he tenido experiencias así que yo sé que sé que sé que son reales verdad voy con esta porque yo sé que o sea pero es que fue tan impactante para mí o sea porque ya les digo o sea del monto o sea los que conocen usualmente creo que es un 20 o 25% del objeto lo que le queda a uno de ganancia o sea después de haber bajado el pago de la tienda y el impuesto y la parte de la ganancia entonces esa ganancia de la joyería de la primera vez y la joyería de la segunda vez más más o menos es que no recuerdo exactamente el monto pero sí o sea les digo me quedó eso y más de hecho por ahí ando una en alguna parte quedó ese calendario porque yo me acuerdo que yo todo lo iba notando tal cosa esto tal día tal otra porque me quedó el testimonio para mí es un dulce recuerdo que yo tengo en mi corazón y yo estoy como gracias Dios porque porque yo sé que lo puedo contar porque usted que está viendo o sea puede ser que esté pasando por eso o esté pasando por otra cosa pero he tenido tantas situaciones que yo he vivido que yo puedo decir sí pasan sí son ciertas entonces y por esa situación que yo viví por cosas que yo he aprendido cosas que yo he estado con bolas de nieves en deudas por cosas que yo he estado o sea digamos que en la quiebra como cuatro veces que surgí y por cosas del mismo pasado que ya dejé atrás y no quiero traer a la mente o sea esas dos cosas que pasaron por esa persona caí cuatro veces y o sea mi amor queda podemos puedo decir lo que fue como quedar en la en la quiebra y que me volví a levantar y ahora gracias a Dios ya estoy en un punto en que en que estoy tranquila en que sigo adelante en que tengo pues el asunto del emprendimiento en que tengo nuevas ideas y cosas para surgir cosas que yo puedo dar este asesorías espirituales asesorías financieras espiritualmente para que sigan adelante ¿verdad? entonces yo sé que sí entonces si alguno quisiera pues en algún momento pues platicar o pasar eso también pues hay una cuestión que yo les estoy denominando Amiga Stein porque soy muy amigable y ese Amiga Stein es un tiempo de consejería de cómo puede seguir adelante cómo puede surgir este ya pues enfocándonos ¿verdad? en las cosas de Dios y cómo surgir y para que las personas y dándoles ideas de cómo pues mejorar y pues así más adelante pues también podría este hacer plática de eso o hacer en otro video historias que he tenido pues cosas así de tiempo de amigos donde estoy donde tengo las asesorías pero este bueno eso sería como hacer otro video y aparte ¿verdad? pero ahorita en finanzas me voy a enfocar en este libro y en otros dos libros en relatar en contestar en contar estas historias porque realmente son historias que que muchas personas podrían decir no es que esas cosas no pasan pero si sucede este déjame para ver antes porque estoy con el sol todo el tiempo son las 4 de la madrugada yo creo que voy a dejar aquí esta porque si realmente necesito dormir mis 3 horas yo duermo 3 horas ahorita en la tarde pues trabajo puedo durar una dos horas ahí durmiendo terminada la hora laboral la jornada laboral y después en la pura noche a veces me da como un sueño y yo ahí me duermo y ya entonces yo tengo ese ciclo de sueños y así durante el día y la noche entonces yo puedo durante un santo día durar 4 5 6 como 6 a 7 horas durmiendo así pero es que así toda mi vida ha sido así entonces ahorita si necesito dormir y entonces los otros dos libros los vería aparte yo creo entonces tal vez a como veo y voy con esto yo creo entonces voy a dedicar bueno ahorita es porque fue como introductorio puro inicio pero conforme vaya viendo esto si es que usualmente esto es como como todas son tres hojas más o menos tres o cuatro hojas entonces puede ser entonces que le ponga así como parte a este libro encuentro al propósito otro video que se llame la parte B no sé si voy a tomar los dos o un libro en una parte B y el otro libro en una parte C así como para tal vez tener un tiempo para esto y otro tiempo porque si si quiero digamos tener estas pláticas como tipo testimonio puede ser que no siempre tenga ese testimonio como estoy teniéndolo con esa lectura pero vamos a ver cada cada vez que estoy grabando un video como va a ir el enfoque pues el Espíritu Santo que me guíe siempre para ver como va si usted está viendo este video hasta aquí completo es por una razón espero que Dios te guíe si ya te digo si gustas contactarme porque tienes una situación en particular y necesitas esa mano amiga cuenta con mi amiga yo como amiga por eso le llamo amigas pues es amiga apóstrofe s time o sea tiempo de amiga entonces amigas time es un tiempo de asesoría un tiempo pues si vives aquí en Costa Rica y tienes la facilidad podríamos algún día pues hablar de eso personalmente en un lugar en un lugar público en un restaurante o en una soda o algo así que sea no le digo que en una biblioteca porque en una biblioteca hay que hacer silencio pero si en un lugar propio un lugar o sea apropiado digo yo para conversar pues que no haya así como que mucha mucha olla o algo así pero pues en un lugar un cafecito una soda o sea un lugar tranquilo para poder conversar o sea que y este pero y si un lugar neutro no voy a casas porque por cuidar mi integridad y la integridad de la otra persona yo no voy no asisto a casas podría ser en una iglesia algún algún templo que esté abierto y que podamos sentarnos y conversar y tener la asesoría ahí entonces puede podemos ponernos en contacto y poder hablarlo y nos desafonta de esa forma hay lugares que si se puede verdad entonces que si que si que si están abiertos y vamos a tomarlo el ratito para eso podemos hacerlo virtual también podemos con menos por zoom hablar y conversar entonces ahí sería esa forma y pues y lo estás orando verdad y paulativamente conforme nos da el tiempo este si tengo por seguro que pues yo voy voy de entrada voy orando verdad entonces este si si pido ese respeto verdad de que yo voy a orar si o si entonces porque yo siempre me quiero comunicar con mi Dios y la guía verdad entonces yo respeto la religión que usted tenga le digo si no es cristiano o si es cristiano pues si le pido mi respeto y yo voy a respetar su sus creencias este pero si pues podemos hablar en ese sentido si está abierto verdad igual de la comunión con Dios y Dios y con mis creencias cristianas gracias y este ahí estaríamos hablando y comunicándonos con respecto a eso y mi mano amiga mi amistad si está en otro país pues por Zoom verdad nos podemos comunicar por Zoom ahí nos pondremos por contacto entonces en ese caso pues me contacta por Instagram si no tiene cuenta pues es una cuenta de Instagram y por ahí pues nos contactamos yo creo que ah bueno Instagram también tiene este face la llamada face por face entonces podemos hacerlo por Instagram como yo a mí yo yo decía Zoom porque es lo que más fácil de ponerlo así y hablar y conversar pero igual puede ser por Instagram no hay ningún problema este que más pues sí aquí estoy cuenten conmigo yo creo que yo creo no sé que si al inicio si les dije verdad que mi nombre es Katia estoy en toda la disponibilidad y pues bueno hasta aquí esto ya realmente tengo que ir a dormir a descansar en otro video pues estarían viéndoles un todo de luz y otros dos libros y conforme ya pues avancemos con los videos y entonces ya veremos cómo vemos los capítulos si va a ser solamente este libro aparte y ya y o si el tiempo alcanza para entrar al libro o sea directo al libro la conversación cita y luego los otros dos libros o sea mi idea era hacerlo todo en una sola hora pero no quería estar como así como presionada pum 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 verdad los tres como en una lectura y sin tener como esta esta conversación porque sé que sé que eso es algo para alguien esas palabras van para alguien o sea tú que me estás viendo puede ser que seas tú o conoces otra persona que esté pasando por una situación que necesite este tiempo esta mano amiga entonces comparte realmente te agradezco mucho que compartas en tu comunidad compartes este video por whatsapp a la persona que necesite o sea le coges el link lo compartes para que esta persona pueda venir a ver este video y este o te sientes con la persona y le das pues ahí hablas con la persona de lo que vistas en este video o ya la persona quiera venir a hablarlo entonces bienvenido este mi nombre es Katia yo soy de Costa Rica y este sería para mí un honor poder este hablar con ustedes hablar sobre la experiencia lo que tú necesites la guía este o sea yo con la mano de Dios espero que sí también seas en tu vida igual yo respeto como digo las religiones pero igual si a bien quieres y quieres aceptar a Jesucristo como tu salvador personal estás este en toda la exposición me dices y yo con muchísimo gusto en una oración en privada y te puedo guiar en esa en esa oración entonces ahorita pues no lo hago no hago la oración porque este video está o está viendo mucha gente y pues alguna persona dice a ti como yo digo yo respeto respeto la religión entonces si alguna persona realmente quiere hacer esa oración de fe aceptar a mi Cristo Jesucristo como su salvador personal me lo puede hacer saber y yo con muchísimo gusto estaría orando por ti igualmente tenga por seguro que ahorita terminando el video y antes de dormirme haré la oración por aquellas personas que el Espíritu Santo los guía a comunicarse conmigo por mi Instagram para poder tener esa conversación que es que les digo es como más íntima cuando una persona quiere aceptar a Jesucristo y pues yo sé que ese video está ahí en la casa pero puede ser que la persona esté en el trabajo puede ser que la persona esté transportándose en un carro o en un autobús o en un lugar y pues tal vez no se sienta como cómoda para cerrar los ojos y bueno eso es lo que siento en este momento hacerlo de sí o sea que me contacte por Instagram y este poder guiar en la oración de fe cuando ya esa persona con usted se sienta cómoda cómodo y en el lugar digamos esté en su casa en un lugar donde Dios esté siente como para poder hacer esta oración igual de todos yo voy a poner su vida en las manos de Dios protección de Dios cobertura de Dios para que tengas ese momento y este voy a orar por usted en este momento ahorita que voy que termino esto porque yo sé que se me está viendo y estoy hablando a usted y entonces bueno agradezco a usted y a todos los demás por darle por haber visto este video por compartirlo por este dar los deditos y ahora sí me voy a descansar y bueno tomar ese ratito para orar por usted por aquellos que necesiten este tener a Jesucristo como salvador en su corazón en sus vidas y por este y por todos los que ya son cristianos por todos aquellos que son de esta comunidad de esta familia cristiana de Dios es una una comunidad preciosísima todos los hermanos y este y por todos los demás igual Dios les bendiga sus vidas que los continúe bendiciendo este 2024 o en el año en que los esté viendo porque puede ser que sea en este año 2024 como puede ser en el 2025 o 2026 no sé cuando tú estarás viendo este video pero que usted continúe bendiciendo y gracias por contactarme chao Dios les bendiga